Increíble lo que le pasó al Deportivo Cuenca y ¿sabes qué? El año pasado creo que fue Aucas jugó con 7 jugadores ante Barcelona y toda esta prensa inmune, melecista y algunas de la sierra todos reclamaron y se quejaron porque Aucas jugó con 7 jugadores ante Barcelona Fue Aucas, ¿no? Y esto estaba pactado ya por los clubes Todos los clubes habían firmado reglamentariamente que si un equipo no tenía para completar la nómina jugaba con lo que tenía Pero así hubo periodistas perros inmundos de la región interandina y perros inmundos emelecistas que lloraron, reclamaron ¿Cómo es posible que hagan jugar a Aucas con 7? ¿Usted cree que alguien reclamó porque el Cuenca jugó con 7? Nadie dijo nada Nadie dijo este hocico es mío Todo el mundo con la trompa cerrada Y al Deportivo Cuenca le hicieron la canallada Y aquí obviamente ¿Qué le queda al Cuenca? Asumir que sí, la verdad yo la cagué Mientras vemos a la Liga Pro que se desvive Por Gol TV para cuidar que Gol TV no se vaya del país Gol TV le debe plata a los clubes Y a Gol TV nadie lo sanciona Y pueden deudarse con los clubes y no pasa nada ¿Y qué hacen? Consiguen que otro oficiante como Bet Cris pague la deuda de Gol TV Se le abren de patas a Paco Casal y le gritan Termíname adentro Paco Casal ¡Préñanos! Para cuidar el contrato con Gol TV Mientras que a los clubes ecuatorianos Yuca, pieza y miseria Para los equipos de este país Increíble Luz para Paco Casal Oscuridad para el fútbol ecuatoriano Así arrancó la Liga Por Porquería de Liga y asquerosa Dando vergüenza a nivel mundial Que un club tuvo que jugar con 7 Porque la Liga Pro dice que cuida las finanzas Y que cuida el fair play financiero Y pura paja Paja, 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 paja Y ahí pues no ayudaste Y somos barcelonistas Así como a Barcelona una vez le dieron un cheque Que de dónde habrá salido esa plata Porque está hasta investigado por defraudación tributaria Entonces así como se ayuda a otros Ayuda a todos pues Ayuda a todos Entonces así arrancó esta Liga de Porquería Y lo digo de frente Que quiero que se acabe y que se muera Y ojalá que el señor Egas Que también vale pieza Le quite la Liga Pro a Loor Y que se termine esta porquería de una vez Porque hay barcelonistas que me dicen No, cómo se va a terminar la Liga Pro Si la federación maneja el torneo Los árbitros nos roban Si igual nos roban Igual los árbitros aquí favorecen a dos equipos Tres Y a Barcelona lo violan los árbitros Entonces cuál es la diferencia Que la maneje la Liga Pro Que la maneje la federación Si igual a Barcelona le roban Ojalá que se termine esta porquería Esta alcahuetería Este aborto mal nacido Llamado Liga Pro